Número 5, la fabulosa Lee Casey West Diseño de este baño por Pedro Dávila Este baño es inspirado en la naturaleza de las hermosas colores Para detallar la silueta de la candidata Y Casey West es el digno zodiacal maritario De esta manera despedimos con un fuerte aplauso a la candidata Lee Casey West ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!